¿Qué partes? ¿No entiendes? Es fácil, por favor, me tienes que apoyar. No, no, reina, yo no voy a discriminar a nadie. Ay, por favor, Lucho, yo solo busco lo mejor para mi hijo. Reina, ¿vamos a seguir discutiendo de lo mismo? ¿Quién está discutiendo? Tú no vas a obligarme a cambiar mi manera de pensar, reina. Bueno, yo no me voy a quedar tranquila hasta que mi hijo termine con la cotito. Ah, sí, pues haz lo que quieras, yo me voy a trabajar. ¡Avestruz! ¡Avestruz! Claro, con cualquier excusa, evades el problema. ¡El problema! Claro, todo el mundo en mi contra, como siempre. ¡Qué novedad! La fingidaza, el avestruz y el pesuñento. Ay, claro, como ellos son gente que no discriminan. Ellos piensan bien de todo el mundo. Ay, qué lindo, qué lindo, somos felicidad. ¿Cómo nos queremos? Besito, besito. Ay, no eres profesional, pero eres buena gente. No sabes hacer tu trabajo. Pero qué lindo es, qué buena gente, qué bien piensas de todo. Besito, besito, nos queremos, somos familia. Sí, sí, sí. Besitos. No le inventes, yo tengo a alguien que me apoye. A mi Chirley. ¡Chirley! ¡Chirley! ¿Qué pasa, mamá? ¿No estás escuchando que te estoy llamando? Sube que tenemos que trabajar. ¿Trabajar? ¡Ya no preguntes tanto y sube nomás! ¿Qué te pasa, Johnny? ¿Por qué preguntas? Estás callado. Estoy un poco preocupado, eso es todo. ¿Qué te preocupa? Que mi madre nos haga la vida imposible. Eso es lo que me preocupa, Alicia. Él trabaja en grupo. ¿Por qué te preocupa? El vago es un vagazo. La china y la gringa no son unas lumbreras que digamos. Vamos a jalar, Alicia. No vamos a jalar. Para eso nos tenemos el uno al otro. Para apoyarnos. Tienes razón. Estamos para apoyarnos. Ya ves. Ya deja de pensar en eso. ¿Sí? ¿Tienes hambre? Sí, un poco. Ven, te voy a invitar un sándwich tarivio. Te voy a sonreír Sin saber Tú estás aquí Escúchame bien, Shirley. Esta es una gran misión. Es la madre de todas las misiones. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Depende. ¿Depende qué? Depende de lo que tenga que hacer. Ah, me da la espalda. Te vas a poner en mi contra. Mamá, no estoy en tu contra. Solo quiero saber qué es lo que quieres que haga. Quiero que luches conmigo. Hombro a hombro. Tenemos que evitar a como del lugar Que el Johnny siga con esa chiquita De apellido... Cotito. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice, Pimienta? ¡Ya sé! Voy con mis amigas del instituto Y le hacemos bullying Hasta que dejen pasar a Johnny. No, 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 no. Eso la dejaría como víctima Y Johnny la defendería. Sí, es cierto. ¡Ya sé! Voy a hacer que Johnny se enamore De una de las chicas del instituto. Ay, no, hija. Conociendo a Johnny Debe estar templadazo De tratar a Alicia. Jamás dejaría a Alicia Por ninguna de esas jaurías. Mamá No le digas así a mis amigas. Ay, oye, esas chicas Son más fáciles que la tabla del uno. ¡Mamá! Ay, la que dice la verdad no miente. Ya. Deja de hablar De esas rebalosas, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice pimienta? Mmm, estoy siempre poniendo el toque. Ya lo tengo. Ya sé. Vas a hacer que una de tus amigas Enamore al Johnny. Mamá, esa era mi idea. Oye, no me contradigas, ¿ah? Acá le hemos redondeado. Ay, ya, ya, ya. ¿Y cómo las convenzo? Acá tengo chocotejas. Ah, bueno, con eso atracan. Y con menos también. Bien, estoy segura que tu plan Dará resultado. Zorrilla, Perrón y Lobatón y Teta Son infalibles. Llámala, pues, ¿qué esperas? Aló, Zorrilla. ¿Estás con la jaburía? Digo, ¿con las chicas? Bien, escúchame bien. Les tengo una misión. Sí. Entiendo. Por supuesto. Es pan comido para todas nosotras. Sí. Listo. Ya entendí. Pero dime, ¿qué ganamos haciendo todo esto? ¿Chocotejas de Ica? ¿Cuántas? Trato hecho. Chicas, manos a la obra. Hola, Johnny. Hola, chicas. ¿Qué hacen acá? Vinimos a verte. Ahora que eres universitario, se te ve más sexy que nunca. Johnny, ¿cómo has mejorado? Se te ve todo un hombre. ¿Por qué tan solito? Estoy esperando a mi enamorada, chicas. Ay, ¿tienes enamorada? Ay, ¿quién podrá ser la afortunada, chicas? Pero si nosotras seguimos primero. Dame un besito. No, 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 me va de... No, chicas. Chicas, chicas, estoy con enamorada. No, no, ve. Sí. Olvídate de ella. Johnny. Alicia. Solo esto, ¿verdad? Papá. Aquí tiene, mi hija. Hijita, ¿qué te pasó? Johnny, papá. ¿Qué le has hecho a mi hija, gusano? Ahora quédate conmigo. Te quiero junto a mí. ¿Hiciste llorar a mi hija? Yo no he hecho nada, señor Cotito. ¿Cómo que no? ¿Está llorando o no está llorando? Tiene muchas chicas, papá. Pensé que eras así, Johnny. Alicia, yo no soy así. No las conozco, no las había visto antes. ¿Qué cosa? Qué rápido te olvidas, Johnny. Claro que nos conoces, Johnny. Pero si el año pasado estabas detrás de todas nosotras. Gusano mujeriego. No, no, no fue así, señor. Nunca me dieron bola. ¿Perdón? ¿Y yo qué soy? Johnny, tú me besaste. Dile la verdad, zorrilla. Tú me hiciste caso porque tenía auto. ¿Zorrilla? ¿Así llamas a tu ex? No, 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 mi amor. Ella es zorrilla de verdad. Hijita, tú no vas a estar con esta sinvergüenza. Ni ganas me quedan, papá. Ya, ya tranquila nomás los tucases. Yo voy a seguir haciendo mis sándwiches. Alicia. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Tú te quedas, los ingredientes se quedan. ¿Ingredientes? Sí, porque ahora terminas a la plancha. ¿Ya? Por hacer llorar a mi hija. Escúchame bien. De ninguna manera voy a permitir que andes con mi hija, ya sabes. Aléjate de Alicia. Ella no va a andar con un adefenso como tú. No me conoces, pero yo soy bien fight, ya sabes. No te metas con ella. ¡Sanguches! ¡Sanguches gratis! ¡Sanguches de pollo, hamburguesa! ¡Torivia le regala su sanguché gratis! ¡Vengan! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Oye, gusano! ¡Se escape el gusano! ¡Esperen, hombre! ¡Esperen! ¡Oye, gusano! ¡Te voy a la rabia, ya sabes ya! ¡Sanguches! Gracias por ver el video.